Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a retomar los cómics, voy a hacer una pausa al trabajo que he estado haciendo en torno a la obra de Roberto Bolaño y puedes comentar un cómic del año 2016 titulado Dark Knight a True Batman Story. Es un cómic que tiene como guionista a Paul Dainey, un prolífico creador del mundo del cómic, videojuego y también pues del mundo animado. Paul Dainey ha ganado más o menos 5 o 6 premios Emmys, el premio Eisner por su cómic Mad Love. Él es uno de los genios creativos detrás de todo este gran éxito que es Batman la serie animada de los años 90 junto a Bruce Timm. También ha participado en Batman Beyond, es uno de los responsables del film La Máscara del Fantasma, que forma parte de este universo de Batman la serie animada. También pues trabajó con Steven Spielberg en Tiny Toons, en Fenomenoide, que son estas caricaturas de los 90 que de algún modo revitalizan el área animación de la Warner. Y también pues ha participado muy muy de cerca con Batman en la saga de videojuegos de Arkham. Y pues en la parte del dibujo, este cómic está a cargo de Eduardo Rizo, que es el dibujante de Cien Balas, un dibujante bastante talentoso, muy multifacético y que pues en este cómic logra dar cuenta cómo su estilo puede ir desde el noir a lo caricaturesco, a lo realista, trabajar elementos que parecen pictóricos, un gran narrador gráfico que pues complementa el trabajo del guión de Paul Dainey. Un poco aclarar de qué va este cómic, ya para los que de repente le interesa entrar al mundo de la lectura del cómic pero no quieren embarcarse en una gran saga, cruce de personajes y pues comprar muchos cómics o tener que leer toda una continuidad inmensa, ¿no? Como usualmente nos tienen acostumbrados DC, Marvel, Image, Dark Horse, ¿no? Con toda una seguidilla de historias que se cruzan dentro de sus universos. Sino que esta es una historia autoconclusiva, es una historia de más o menos 120, 130 páginas. Se puede leer Don Tirón, así que es una historia bastante amigable en ese sentido. Es además una historia que va más allá de la típica historia que puedes encontrar en una saga de capas y mallas y máscaras. Me refiero, si bien utiliza elementos del universo de Batman particularmente, a su galería de villanos y al mismo Batman, es una historia más bien sobre la mente de uno de sus creadores, en este caso Paul Dainey, sin mucho pudor y en realidad con bastante valentía emprende una historia que es en cierta medida una especie de autobiografía. También es un ensayo psicológico, también es una introspección al mundo o a la mente de un creador, a los procesos que vive y sufre, cómo es que se acerca a este mundo, cómo es que también este mundo lo afecta, cómo se interrelaciona con su vida privada. Y también es una obra, una, digamos, utiliza el cómic como una especie de artefacto terapéutico. Paul Dainey, en el año 1993, esto él lo cuenta por primera vez, me parece, de forma pública en un podcast con Kevin Smith. Él da cuenta de un hecho de violencia del cual fue víctima, es atracado en la ciudad de Los Ángeles, él vivía ahí en ese momento y pues luego de una cita fallida con una chica decide irse caminando por su cuenta y pues da vuelta en el callejón o en la calle equivocada y se topa con pues dos maleantes, dos atracadores que más allá de robarle se dedican a humillarlo y lo golpean al punto de pues de algún modo destrozar una parte de su cráneo y de comprometer su visión. Felizmente, pues él se recupera, ¿no? Pero tiene que pasar por una cirugía reconstructiva y un proceso doloroso de estrés postraumático, pero que de algún modo pues lo... Esta situación le ocurre en un momento bastante exitoso de su carrera, pero que a la vez también, pues tal como da cuenta el cómic y la historia que él cuenta a Kevin Smith, también le permitió de algún modo descubrir que él, de alguna manera, si bien esta es una circunstancia que le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Ser asaltado, ser atracado, es algo circunstancial, de algún modo ciertos comportamientos antisociales que él arrastra desde su infancia, ¿no? Que es lo que también da cuenta este cómic, pues lo llevan a este punto, a este clímax, a esta situación límite que, pues, de algún modo lo fuerza, ¿no? A tomar una decisión en ese momento sobre el rumbo de su vida. O sea, ¿cómo va a poder sanar estas cicatrices que vienen desde mucho más atrás? ¿Cómo es que llegó a ese momento? ¿Cómo es que él mismo se puso, de alguna manera, en esa situación? Porque si bien estos carteristas, estos asaltantes, estos atracadores encuentran la oportunidad, él, de algún modo, también conspira en su propia contra, poniéndose en esa situación y eso, pues, se muestra bastante en el cómic y lo voy a detallar ahora en mi comentario. Entonces, es una historia, como les digo, que más allá de ser una historia de superhéroes, de balas, golpes, hazañas, ¿no? Épicas y, pues, lucha, maniquea, ¿no? Blanco y negro entre villano y héroe, entre el Batman y el Joker, o Batman y dos caras, Batman y el pingüino, es una historia en la cual Paul Daini desnuda, de alguna medida, pues, su mente, su pasado y, en general, su vida. O sea, es una puerta de entrada a la mente de un creador y creo que eso es lo que hace que esta historia sea bastante particular, bastante interesante y bastante innovadora, por lo menos dentro de lo que es el grueso de cómics que, pues, salen al mercado. Entonces, es una historia bastante valiente y, como digo, o sea, exploratoria de una mente y que, pues, eso la hace interesante porque los elementos que nosotros encontramos usualmente los arquetipos que forman parte del universo de Batman son puertas de entrada a estudios, hay tesis al respecto, hay investigaciones con respecto al personaje del Joker, con respecto a dos caras, con respecto al mismo Batman. En este caso, es curioso que, pues, Paul Daini utiliza esta historia que Kevin Smith en ese podcast le dice, pero aprovecha esa historia, o sea, es una gran historia, haz algo con ella. Pues, tuvieron que pasar más o menos, más o menos, ¿no? Del 93 al 2016, bastantes años para que Paul Daini, pues, concretara esta historia, la materializara y creo porque no es sencillo, no es sencillo, de algún modo, pues, exponerse de esa manera y también dar cuenta, ¿no? Dar cuenta de la madurez y el proceso de evolución, de introspección, de sanación, pero también la importancia que tiene la salud mental y que debemos dársela, ¿no? Pero también la importancia que tiene el autorreconocerse, ¿no? El darse cuenta que probablemente no somos siempre los buenos de la historia o los villanos, sino que esto no es como el blanco y negro que muchas veces algunos mundos de fantasía y también de los cómics nos quieren plantear, sino que tenemos esa carga, o sea, somos un poco esa contraposición de fuerzas y Paul Daini da cuenta de esto de una forma magistral, encuentro yo, porque, pues, también de algún modo explora su propia infancia, o sea, toda su historia, pero a partir de su infancia da cuenta de cómo él construye con la fantasía, con el cómic, con los cartoons, con las viñetas, pues, una especie de refugio, una especie de barrera frente al mundo, un castillo que le permite habitar la fantasía y, pues, de algún modo encontrar la alegría, los colores, la vivacidad y, de algún modo, las ganas también de disfrutar en un mundo que desde muy temprano a él se le muestra como agresivo, no por el lado de su familia, porque él da cuenta que incluso su familia siempre lo apoyó y estuvo muy de cerca, sino más bien su interacción con sus pares, con el resto, principalmente con sus compañeros en el colegio, que de algún modo o lo ignoraban o, de algún modo, pues, también sufrió abuso escolar, o sea, chicos más grandes, chicos populares o chicos que, de algún modo, pues, lo hacían sentir como invisible y, pues, él encuentra el refugio en este mundo, ¿no?, en el mundo de la fantasía, que parte con lecturas como Julio Verne, pero que luego, pues, pasa a las caricaturas del domingo o del sábado en la mañana y que luego, cuando encuentra a Batman, ¿no?, fortuitamente en una barbería o en una peluquería del barrio, pues, descubre probablemente a un personaje que lo va a acompañar durante toda su carrera. Paul Diney hoy día tiene ya casi 60 años, me parece, entonces, él gran parte de su vida la ha dedicado a Batman. Entonces, este encuentro es muy importante para él, marca un antes y después en su mundo creativo, en su sensibilidad, ¿no?, en su educación sentimental y a partir de eso, pues, como digo, él construye esta especie de refugio, pero la historia también te va dando cuenta que ese refugio que muchas veces los creadores tienen, porque el mundo de afuera no te escucha, porque probablemente tienes un desarraigo, ¿no?, una especie de disociación con el mundo real que te lleva a convertirte en alguien que crea otros mundos posibles que puedes habitar o que de algún mundo te resultan más satisfactorios. Yo creo que todos los que creamos, de algún modo, sufrimos un poco de esto que Paul Diney expone acá bastante bien. No solo porque probablemente el mundo te haya tratado mal, sino que simplemente hay algo, hay una disociación, hay algo en el mundo que no resulta suficiente para ti. Entonces, tú mismo te lanzas a crear mundos. Entonces, este mundo que es un refugio, un bastión, termina también volviéndose a una cárcel. Y eso es lo que esta historia da cuenta. O sea, en un punto, Paul Diney empieza como a protegerse del mundo, a disociarse. Y eso se ve un poco en su relación distante con sus padres, en sus relaciones amorosas también. Siempre hay una especie de escudo, una armadura, una investidura que tienes para protegerte de los posibles daños. O sea, siempre estás, de algún modo, como da cuenta la historia, viendo desde dónde puede venir un ataque, desde dónde pueden dañarte. Entonces, ese castillo que en algún momento constituye tu refugio, tu espacio feliz, también de algún modo se vuelve tu prisión y tus fronteras con los demás. Pero luego, además, también hay algo que es interesante en esta historia y que se da a partir de las relaciones que él tiene con las mujeres, principalmente. Porque en un punto en la historia, el personaje Paul Diney, como tal, puesto en la historia, pues, tiene relaciones antisociales. Porque, de algún modo, tranza su fama tempranamente alcanzada por su éxito en el mundo de la animación, sus contactos con Steven Spielberg, los premios que gana, la independencia también, la solvencia económica que logra, ¿no? Ser joven, independiente, poder, digamos, tener ese mundo de fantasía que quería, los videojuegos. Él dice, los cells de animación colgados en la pared, toda la decoración, todo esto es como el paraíso de un soltero ñoño, ¿no? Del tipo que, pues, quiere juguetes, los tiene, ¿no? Se siente como un Batman en su baticueva. O sea, como que, este es mi departamento y tengo todos mis gadgets y mis libros y mis juguetes y, pues, mis videojuegos y puedo ver las animaciones que quiera, tomar, comer lo que quiera. Pero también hay una gran soledad. O sea, hay un gran aislamiento en el personaje, bueno, en el sujeto, en este caso, en Paul Diney. Y que este bastión, que como digo, que en un comienzo es un refugio y luego también una especie de cárcel, también se vuelve un punto desde el cual juzgas a los demás. Como una especie de atalaya o una especie de torre, de marfil, desde la cual también ejerces un poder sobre los demás. Y es ahí donde está la conducta antisocial y el peligro, también, de convertirte en un villano. Y él asume que en muchas de sus relaciones lo ha sido porque busca chicas, jóvenes, actrices, que llegan a Hollywood, llegan a Los Ángeles, con también, pues, la idea de triunfar, de ganarse un lugar en el mundo del espectáculo. Y, pues, él de algún modo las busca como parejas trofeo, como para pasearse con ellas en las ceremonias, presumirlas como objetos, las cosifica, de algún modo. Y él no se da cuenta en ese momento. O si se da cuenta, pues, de algún modo lo hace de manera automática porque es lo socialmente aceptado. Y que es parte de una cultura machista y una cultura misógina de la cual todos debemos hacernos cargo. O sea, hombres, obviamente, mujeres también. Porque, de algún modo, perpetuamos esas conductas. Entonces, él se va dando cuenta que utiliza esta fama, este bastión que ha construido de éxito, para transar emociones, para transar, para comerciar, de algún modo, su fama como una moneda de cambio para obtener cariño, compañía, sexo, lo que sea. Entonces, de algún modo, pues, no estoy diciendo que Paul Diney en esta historia sea un Harry Weinstein o se esté planteando como un tipo que acosa, sino que un tipo que, pues, él mismo en la historia reconoce. No soy un tipo de gran atractivo. No soy una personalidad magnética. No es un tipo ingenioso, un tipo con una creatividad, con un sentido del humor, ¿no? Con un genio creativo muy grande. Y que ha logrado cierto éxito y cierta fama. Entonces, él considera que esos son, pues, los atributos que él tiene para poner sobre la mesa. Pero en lugar de poner esos atributos y mostrarse como una persona y decir, pues, yo soy este, soy tal, y, pues, quizá podamos tener una relación, conocernos, lo que sea. Él siempre va por delante con, hey, ¿te gustaría acompañarme al premio Emmy? Hey, mira, yo soy tal. Ah, mira, yo trabajo con Steven Spielberg. Ah, mira, yo hago esto. Entonces, pues, está eso, ¿no? Está esa también posición que asumes desde tu gran cúpula, tu gran burbuja, y desde la cual ejerces un poder que también es una forma de presión sobre el otro. Y que, pues, cuando estas personas se dan cuenta que realmente, pues, en Hollywood, ¿no? Él es uno más de muchos. Y, pues, son chicas que, de alguna medida, no es que sean superficiales, sino que también ellas tienen su propio interés, su propia, si uno quiere verlo así, agenda, o su propia, digamos, sus propios deseos, su propia búsqueda, pues, se encuentran que él no es interesante y que tampoco es lo que están buscando en ese momento y lo rechazan. Y no es que él reaccione con violencia, pero sí, de algún modo, dice, pues, me usaron. Pero, si te das cuenta, no las estabas usando tú también a ellas, de algún modo, como trofeos. No las estabas cosificando. Y es aquí donde ustedes se preguntarán, ¿y dónde entra en esto Batman? ¿Y dónde entra en esto el Joker? ¿Y dónde entra en esto todo el universo de los superhéroes? Porque Paul Diney, al ser un creador, pues, esto puede parecer un poco como, quizá, Roger Rabbit. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿O quién censuró a Roger Rabbit? Si hablamos del libro. O también como muchas historias que, en los personajes, comparten con amigos imaginarios, como en Preacher, con John Wayne, o True Romance, con Elvis, ¿no? O hay una película con, este, Woody Allen, me parece, que Humphrey Bogart es una especie de conciencia, pues Batman acá cumple más o menos ese rol. Y hay una fragmentación de la mente del personaje, en la medida en que Paul Diney, pues, cuando tiene que enfrentar todos sus miedos, todas sus debilidades, todas sus cicatrices, desde la infancia hasta el momento del accidente, y después del accidente, pues, la Galería de Villanos de Batman aparecen como representaciones de sus distintas debilidades y también sus comportamientos antisociales, como jueces muy severos, pero también como posiciones necesarias para que, a partir de esa indagación tan inquisitoria que le hacen, pueda él hacer una revisión de su comportamiento. Todo esto que acabo de explicar en extenso, ¿no?, de su comportamiento con las mujeres, pues, son las confrontaciones que tienen diálogos con Poison Ivy, que es esta fe fatal, ¿no?, este, hiedra venenosa, esta villana de Batman, que es esta mujer que, pues, controla las plantas, ¿no?, que muchas veces se ve como muy sensual, muy erotizada, pero que también, pues, tiene una especie de, al igual que Gatúbela, hay muchas villanas de Batman, ¿no?, una fuerza interior mayor, o sea, son personajes femeninos bastante interesantes, ¿no?, también, este, no quedan solamente en la fe fatal, ¿no?, o sea, este, Talia Gould, la hija de Rachel Gould, o sea, los personajes de Batman, de acuerdo al guionista que les haya tocado en su momento, pues, han tenido grandes historias y momentos que uno puede decir, bueno, estos personajes sí tienen, tienen una hondura que, dependiendo del guionista, pues, se puede explorar y desarrollar, y Poison Ivy es uno de esos personajes, y aquí aparece como un personaje magistral, lo encuentro yo, porque logra, de algún modo, encarar la psicología del personaje y su misoginia y su machismo, y, pues, hay momentos en donde es bastante dura lo que expone Paul Diney aquí, o sea, como digo, la manera en que se, no se martiriza, no se victimiza, sino la manera en que se muestra sin pudor, ¿no?, o sea, él mismo, hay un momento en que se autoflagela de forma patética, patética en el sentido de, de, pues, desgarradora, pero también como triste, ¿no?, miserable, o sea, exponiendo su miseria, él se lacera con uno de sus premios, de sus Emmys, luego de que una chica que a él le gustaba y en la cual él sentía que, pues, las cosas iban bien, lo rechaza, y él dice, ¿por qué me odian?, ¿no?, y Poison Ivy dice, no te odian, o sea, no te odian, ni siquiera te aman, o sea, no, creo que ni siquiera piensan en ti de esa manera, o sea, porque odiar a alguien implica una inversión sentimental muy fuerte, tanto como amar a otra persona, entonces, eres insignificante, pero tú te has construido una idea de que por tu éxito y por, pues, tus monedas de cambio, en este caso, dentro de lo que tú haces, en una escena cultural y en una escena hollywoodense, pues puede ser una tranza para ellas, pero quizás no lo eres tanto y ellas también tienen derecho a rechazarte, porque si tú quieres jugar ese juego, ¿no?, de ser el cazador, de jugar a ser el, no sé, pues el Don Juan Tenorio, ¿no?, jugando al juego del, de buscar pareja bajo estas artimañas, ¿no?, y cosificas a las personas, ellas también tienen el derecho de cosificarte y verte como un objeto que finalmente no es productivo para sus fines, entonces, acepta el juego y es ahí donde entran los personajes, como les digo, de Batman, como, pues, fuertes proyecciones de la psicología de este sujeto, desde su infancia hasta este punto clave, ¿no?, este punto central que es la agresión que lleva a contar la historia, pero que además se proyecta hacia el futuro y hacia lo que, la manera en que él, de algún modo, pues, explora estos problemas que trae, estas cicatrices que tiene desde su infancia, en su crecimiento, adolescencia, juventud y cómo, pues, de algún modo, logra vivir con ellas y no es una historia, obviamente, de autoayuda porque, finalmente, si uno tiene algún tipo de enfermedad, una depresión, algún tipo de trastorno o, en el fondo, algún tipo de trauma, es algo que, con lo que tienes que vivir, o sea, en el fondo, y es lo que esta historia da cuenta, o sea, es algo que forma parte de tu historia, de tu viaje, de tu trayecto y es algo que tienes que confrontar y que, en muchos casos, simplemente no es algo que se va a curar, o sea, es algo con lo que tienes que aprender a vivir y algo que tienes que, de algún modo, saber que van a haber días buenos y días malos y eso es más o menos lo que la historia, pues, transmite, ¿no? En ese sentido, es una historia muy realista y, como digo, es un ensayo psicológico interesante, ¿no? Accesible y, pues, muy bien dibujado, muy bien narrado y que aprovecha, pues, a los personajes de Batman como, pues, herramientas, ¿no? Para explorar la psique del protagonista que, en el fondo, también es el guionista. Entonces, es una historia, nuevamente, utilizando términos teóricos, ¿no? Metatextual, porque muestra también los andamiajes con los cuales se construye una historia. La historia de Dark Knight a True Batman Story, pues, parte con el accidente, o sea, in extrema res, como se diría teóricamente, ¿no? Parte cuando ya el hecho ocurrió, pero luego el frenazo y dice, hey, momento, vamos a contar esto con cierto orden, ya vamos a llegar a este punto que es central, pero esto no empieza aquí, es una seguidilla de conductas, ¿no? Y, pues, está enmarcada con una especie de frame, marca un encuadre, ¿no? Que lo da el mismo Paul Daini en un set de animación, en un set de la guarda, puede ser, o en un set, pues, de algún creador y están, pues, paneles con bosquejos de su vida y él empieza como narrador a contar esta historia, ¿no? De algún modo en tercera persona, lo cual da cuenta que él sobrevivió a todo este ataque, pero queremos saber cómo, de algún modo, remonta esta situación o qué ocurre con él y es aquí donde él empieza a contar la infancia, la adolescencia o su juventud, ¿no? Su temprana, sus tempranos trabajos en la Warner, ¿no? Con los Tiny Toons y Fenomenoide y luego ya, pues, cuando llega Batman a su vida, ¿no? Y hay momentos muy, muy interesantes que son, pues, obviamente, cartas de amor al mismo cómic en distintos momentos cuando aparece Batichica luego de que lo golpean, ¿no? Cuando aparece Harley Quinn que es una de las creaciones de Paul Dainey. Paul Dainey es uno de los padres de este personaje Harley Quinn porque ella no era un personaje original del cómic de Batman, es un personaje que nace dentro de la serie animada y que ha llegado a ser muy, muy popular y, pues, aparece aquí, obviamente, con una importancia porque él, a lo largo de su vida, tiene muchas, muchas relaciones con terapeutas y con distintos psicólogos desde muy niño y, pues, de algún modo, también siento que la creación de ese personaje de Harley Quinn tiene que ver con eso de algún modo, o sea, con su relación con la terapia porque Harley Quinn es un personaje dañado pero también ella era originalmente en la historia, es la terapeuta del Joker y luego, pues, se vuelve una especie villana pero es un antihéroe y, pues, muchos de esos elementos están aquí, ¿no?, puestos como pequeños guiños para los lectores del cómic. Hay momentos muy, muy, muy bonitos cuando, por ejemplo, Rizzo dibuja un gran panel, ¿no?, un Splash Page, una gran hoja con el rostro de Adam West y todo el cast, ¿no?, de Batmanía con los personajes clásicos de esa interpretación a go-go de Batman pero que, en un momento, pues, fue el tono que marcó a Batman hasta que Paul Dine y Bruce Thiem y todo este grupo, ¿no?, todo este grupo como Alan Burnett le dan vida a esta nueva interpretación de Batman más noir, más oscura, más realista, que termina convirtiéndose en Dark Knight la serie animada, ¿no?, la serie animada de Batman y, pues, también hay un momento en donde él va al cine y va a ver la caricatura clásica de la Paramount, de los Fletcher, ¿no?, donde, pues, Superman era el protagonista y él dice ese estilo era para Batman porque nadie lo ha hecho, ¿por qué los Fletcher no pensaron más bien en Batman cuando ese estilo, esa narración encaja más en un personaje? Entonces, ahí él también se da cuenta que él es uno de los llamados a darle esta reinterpretación a Batman. Por eso, también en la historia hay una especie de relación como creación, creador, que se interpelan y esa parte creo que de la historia es muy bonita porque, pues, él es uno de los padres, digamos, junto con Frank Miller y otros autores de una revitalización de Batman, ¿no? O sea, Alan Moore con la broma asesina, Grant Morrison obviamente también, este, Frank Miller, pero también la serie animada de Batman es una de las reinterpretaciones de este personaje valiosas. a mí cuando me preguntan cuál es el mejor Batman de la pantalla yo siempre digo, o sea, el Batman de la serie animada, o sea, no Ben Affleck, no Val Kilmer, no George Clooney, ni siquiera Michael Keaton, o sea, es el Batman de la serie animada, es el gran Batman de la pantalla, chica y grande porque la máscara de fantasma pues da cuenta de este Batman también en la pantalla grande. Entonces, aquí, de algún modo, Paul Dine es uno de los padres de Batman, pero Batman en la historia actúa como un padre, un padre severo que se le aparece en distintos momentos y es divertido porque Dine lo ignora, o sea, muchas veces no le hace caso, le dice, hey, cuidado, o sea, esta relación es autodestructiva, ¿no? con esta chica, para acá, pero no, él sigue. Luego, cuando ya, antes de que lo asalten, le dice, hey, cuida el entorno, o sea, estás yendo directo a un asalto, o sea, solamente por querer probar algo, o sea, es parte de toda esta vorágine de autodestrucción que traes desde pequeño y en distintos momentos lo interpela, ¿no? Y de algún modo le dice, hey, o sea, yo te estoy ayudando, o sea, yo siempre he estado ahí porque eso es interesante, o sea, Daini, luego de que es asaltado, pues sufre una especie de estrés postraumático y abandona la creación, abandona, se entrega al alcohol, se entrega a sus ansiedades, ¿no? Comer mucho, beber mucho, de algún modo autodestruirse, ¿no? realidad, porque pues, tienes miedo, cuando uno lo asaltan, generas ese tipo de sensación de que el mundo es agresivo, que no quieres salir a la calle, más si has sufrido un tipo de ataque como este que casi te defigura o te hace, te pulveriza parte del cráneo, que es más o menos lo que le pasó a él, pues, obviamente, el mundo se te vuelve algo muy hostil y es paradójico porque eres uno de los guionistas de un personaje que lucha contra el crimen. Y aquí es donde aparece el Joker también, como ese lado más oscuro que le permite explorar al guionista y él lo dice a muchos actores y a muchos guionistas, las dimensiones más oscuras del ser, o sea, el nihilismo, el nihilismo pasivo más fuerte que puede existir, o sea, el entregarte a la destrucción y a la negatividad total. Y aquí es donde se confrontan estas dos personalidades que de algún modo están jugándose, podría ser como en la típica historia de el beisbolista con el diablo y dios acá o la historia de Bart Simpson con el dios y el diablo acá que se ha visto muchas veces en las caricaturas, pues tienes a un lado una parte de ti que dice pues me voy a arrojar al vacío y no me voy a parar y otra parte que te dice hey, deja de compadecerte y en realidad sí he estado ahí, ahora yo no tengo por qué estar levantándote todo el tiempo, o sea, si tú no te quieres ayudar y tú no lo vas a hacer, nadie más lo va a hacer por ti, o sea, eso es lo que en gran parte de la historia y Batman de algún modo como un arquetipo le está diciendo, o sea, en el fondo hay mucha gente a la que le importas Paul Dainey, o sea, tus padres, tu hermana, el mundo, has hecho algo, o sea, deja de compadecerte y levántate, pero tampoco, o sea, nadie va a venir a hacer eso por ti, o sea, y es un poco eso lo que la historia también remarca, ¿no? Como digo, no como una especie de autoayuda, sino simplemente como sentido común, o sea, como de decir, bueno, o sea, si tengo un legado, si he hecho algo, y evidentemente Paul Dainey ha hecho algo, y los creadores hacen eso, o sea, en general, todas las personas que crean algo inspiran y generan lecturas de la realidad, aproximaciones innovadoras, inesperadas, magníficas, que de algún modo nos conmueven, o sea, a veces un libro te encuentra en el momento indicado, una historia, una película, una pieza musical, puede generar un tipo de catarsis, o un tipo de sensación, o un tipo de muestra de la realidad inesperada que no tenías y que pueda ser un viraje en tu vida, entonces, en esta historia Paul Dainey se da cuenta que él es parte de esa cadena, o sea, un creador es parte de eso, o sea, tú no sabes hasta dónde va a llegar algo que estás haciendo, algo que estás diciendo, o sea, en el fondo hay una especie de representación de Batman Batman un poco más amplia de lo que usualmente se transmite, o sea, no es solamente el personaje cuadrado que es un vengador, un justiciero, que sale a machacar gente, que simplemente, pues, sale a golpear a los criminales en su cruzada de venganza porque mataron a sus padres, claro, esas son las bases, ¿no?, del personaje, un poco la forma en que está construido el mito, pero también el concepto del heroísmo, la idea del héroe, el viaje del héroe, si quieren verlo así, que está en toda la cultura occidental, oriental, en la cultura en general humana, es de algún modo el sobreponerse al caos, el sobreponerse a la dificultad, el poder de algún modo hacer algo increíble en una situación en la cual tienes todo en contra, o sea, finalmente, esa podría ser la definición del héroe, o sea, el que se levanta, simplemente, el que se levanta y genera un cambio, y genera un cambio no necesariamente para la sociedad, sino para uno, pero que también inspira, entonces, a veces, hace falta solamente una persona que salte una valla, que se oponga, o que diga no, y que se ponga de pie, para que el resto diga, hey, tienes razón, esto no es justo, pongámonos de pie todos, entonces, está ahí el heroísmo, y entonces, no necesitas realmente ser el superhéroe, sino simplemente ser un héroe en tu propia vida, en tus propias circunstancias, y eso es lo grandioso de esta historia, que te recuerda algo tan básico, pero que dentro de todos los recubrimientos que tienen la marketización, si quieres verlo así, o la mercantilización del heroísmo, se pierden, porque hay muchas capas, la armadura, el traje, el gadget, la nave, la explosión, toda la construcción, todo el universo enemigos, la invasión alienígena, todo lo que recubre eso, hace que el elemento central de toda historia, que va desde los cantos homéricos, si quieren verlo así, que va desde las historias de el heroísmo, pues, esos elementos ya están ahí, pero se han ido recubriendo, en verdad, de tanta basura, de tanto, de tanto, de tanto elemento superficial, que al final perdemos de vista ese pequeño elemento que es tan simple como inspirar, inspirar, motivar y generar un cambio, ¿no? Y que ahí está realmente el verdadero heroísmo, en los actos diarios y a veces muy, muy mundanos. Entonces, bueno, esta historia vuelve a eso, vuelve a esas bases y, bueno, lo hace, como digo, con varios elementos más, como el elemento del análisis psicológico, la exposición de la psique, el uso de los arquetipos, la reinterpretación de estos personajes, como proyecciones de una psicología. en general, es una historia muy, muy interesante y creo que hay una pequeña también, o sea, un pequeño, ¿cómo decirlo? elemento metatextual, una especie de pequeña historia dentro de la misma historia que es, en verdad, una exquisitez, que está relacionada con Sandman y Neil Gaiman y que es un pequeño guión que no llegó a convertirse en un capítulo de la serie animada y que está expuesto acá y que finalmente es, podríamos decir, el elemento de síntesis de esta historia, ¿no? Porque es nuevamente pensar al héroe en su totalidad, en su, la idea del héroe, como digo, más allá de los recubrimientos superficiales. En esa pequeña historia que, de algún modo, pues, Paul Dainy escribe cuando ya logra de algún modo redescubrir todo lo que ha estado mal en su vida, que lo llevó a conductas autodestructivas que incluso lo empujaron a ponerse en riesgo y terminar siendo víctima de este atraco y que luego, pues, en lugar de aprender seguir hundiéndose, cuando ya logra redescubrir un poco la confianza y retoma las riendas de su vida y como en un momento le dice Batman, hey, utiliza esto como energía, como combustible para hacer algo, o sea, te pasó esto, ya, ok, deja de compadecerte y haz algo, no lo uses como una muleta para que todos se compadezcan de ti y evites hacerte cargo de tu propia vida. Entonces, cuando ya retoma un poco las riendas, le presenta a Alan Burnett una historia en donde iba a cruzar a Sandman, específicamente dos personajes, a Dream y Death, a Sueño y Muerte, con Batman, en una historia que en un comienzo, cuando leí el cómic, me hizo recordar, hay un capítulo de Batman, la serie animada, donde los villanos se reúnen en una especie de sala de apuestas y todos empiezan a contar cómo mataron a Batman, ¿no? que son ese tipo de historias grandiosas que tiene la serie animada de Batman de los noventa y pues aquí más bien lo que ellos cuentan, o sea, lo que cuenta esta historia es cómo todos en un momento dicen ¡Ey! no podemos vencer a Batman solo, o sea, unámonos, ¿no? y todos con sus distintas habilidades, el pingüino, Killer Croc, el espantapájaros, ¿no? este, el espantapájaros, Clayface, no sé, el Joker, todos los enemigos que quieran poner de Batman ahí se juntan y pues lo atacan al unísono y Batman queda literalmente destruido y se salva por un pelo pero casi moribundo pues en shock queda colgando de una gárgola y tiene un sueño o eso parece porque podríamos decir que entra en una especie de coma, no sé, o sea, se desmaya, ¿no? y se le aparecen estos dos personajes y viene muerte a reclamarlo y lo considera un ser escurridizo porque Batman ha escapado muchas veces de la muerte entonces viene a reclamarlo pero se aparece Dream y le dice no, pues, o sea, él me pertenece porque Batman es el personaje que más ha inspirado historias y sensaciones y momentos para muchos, ¿no? sea a través de la pesadilla, el temor que infunden los criminales o esa luminosidad que tiene en sus actos heroicos como un hombre como un hombre que se sobrepone porque no tiene poderes e inspira a jóvenes niños y lectores entonces ahí Paul Diney se está hablando a sí mismo pero nos está hablando a todos también sobre el valor que tienen las ficciones ¿no? el valor que tienen las ficciones y aquí recuerdo algo que que decía Richard Rorty que dice que dijo Richard Rorty sobre sobre la literatura sobre el valor de la literatura y el arte ¿no? habla de Tom Sawyer habla de Mark Twain habla de pues de estas historias ¿no? de Mark Twain y de otras historias y dice ¿no? o sea de qué manera nosotros podríamos haber entendido el espíritu del siglo XVII o XVIII ¿cómo podríamos haber sentido el dolor de un esclavo en el siglo XX o XXI si no fuera por esas historias que nos conmovieron al punto de encarnar ese dolor o entenderlo o por lo menos siquiera por unos minutos mientras leíamos esas páginas darnos cuenta de lo que significa ¿no? haber ocupado ese rol el hambre que sufre el personaje de los miserables y así te nombra muchas historias y en el fondo es eso o sea la literatura igual consigue eso transportarte ¿no? logras de algún modo aunque sea por unos momentos proyectarte en esos personajes entender sensiblemente a través de la poesía y la música percepciones sensoriales momentos lugares historias ¿no? no necesariamente con una moraleja no va para nada por ese lado sino simplemente va por el lado de sentir de conmoverse ¿no? de entender de indignarse también de indignarse obviamente y sentir ¿no? la injusticia la injusticia incluso que a veces te lleva al llanto o a la alegría o la risa entonces esta historia te pone de nuevo bajo esa lupa ¿no? de volver a entender un poco el poder de la imaginación el poder de las creaciones el poder que finalmente también tiene un artista cuando consigue plasmar una historia que llega a muchos de forma inesperada porque esas historias viajan viajan incluso sobreviven a sus a sus creadores se perpetúan o sea quizá ahí es donde está la inmortalidad no tanto en la fama o en el éxito sino simplemente en el legado ¿no? en la cadena en la continuidad que estas historias generan como inspiran a otras y como de algún modo pues todos los que creamos comunicamos somos parte de esa cadena creativa entonces esta historia tiene ese valor también bueno para ir cerrando como les digo es una historia increíble muy buena es muy refrescante dentro de lo que es el mundo de los cómics porque como digo es autoconclusiva en ese sentido es bastante amigable y no solamente explora el mundo de los cómics desde la dimensión usual que es una aventura de de golpes de suspenso de thriller de drama comedia sino que resume y compendia muchas de esas sensaciones pero desde un ámbito mucho más humano mucho más real y también explora ¿cierto? a la par de ingresar a la mente de una persona y exponer el tema de la salud mental también el tema del poder como dije de la creación y creo que eso ya es bastante difícil y bastante complejo lograr en una historia y pues esta historia se lo propone y lo hace de una muy muy buena manera entonces muy muy recomendada Dark Knight A True Batman Story el arte de Rizzo también es increíble muy muy versátil logra captar distintos momentos de esta historia y pues nada más agradecerles las visitas al canal la constancia los comentarios el que compartan los videos nuevamente quedo atento a sus críticas a sus comentarios este espacio es para todos bueno hasta una próxima oportunidad en libros y otras interferencias gracias a suscríbete a suscríbete a suscríbete